¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente dispuestos a compartir más información durante lo que ha sucedido este último fin de semana respecto de la Liga Cultural de Fútbol, también con la Primera División, se han modificado por ahí algunas cosas respecto de la fecha debido a que el domingo se jugó el Superclásico Argentino, también las novedades con respecto a lo que ha sucedido con la doble fría esta carrera de ruta, la carrera ciclística que ha tenido en velo prácticamente toda la provincia y el norte argentino han llegado corredores de distintas provincias del norte, pero por supuesto todo esto lo vamos a desarrollar a partir de este momento de inmediato nos vamos a compartir aquello que tiene que ver con la Liga de las Instituciones en el Camping Municipal ex Ademov una nueva fecha de la Liga de las Instituciones se ha diputado allí en el Camping Municipal, el Parque Municipal tantos nombres que se le puso ya, ahora ha quedado definitivamente, también figuraba como Ademov, ahora es el Camping Municipal lo cierto es que se ha jugado una nueva fecha, decía, donde la escuela técnica derrotó, empató en dos tantos con la gente de la policía de la provincia Loma Negra perdió por 5 a 4 con la gente del Club Hípico la Biodiesel, perdió por 7 a 6 con el Club Social, el Polideportivo, todo goleada fueron en esta fecha el Polideportivo también cayó ante obras públicas, empleados de comercio, también empató en un tanto con la gente de Ahoma y al igual que la gente de Tránsito la técnica está en la final de oro y el Club Social es finalista de lo que es la zona plata este lunes se ha jugado una nueva fecha, decía, y los cuartos de final que se han jugado por la zona oro la gente de la Biodiesel derrotó por dos tantos contra uno a la policía de la provincia el Club Hípico goleó por 7 a 0 a Loma Negra por la zona plata, Obras Públicas derrotó por 3 a 1 a Ahoma y la gente de Comercio, perdón, por la zona plata decía Obras Públicas derrotó por 3 a 1 a empleados de comercio y Ahoma goleó por 4 a 1 al Polideportivo Municipal en estos momentos se están jugando las semifinales entre Ahoma y Obras Públicas y posteriormente lo hará el Club Hípico versus la Biodiesel esto tiene que ver con la Liga de las Instituciones para la próxima semana ya vamos a estar con las finales y la coronación también de esta Liga de las Instituciones que se juega semana tras semana allí en el Camping Municipal Ex-Ademov y